Redes Sociales Si el amor no fuera moneda corriente Si tan solo el olvido encontrara la ocasión Y tomara por sorpresa lo que le traten es Lo que escondo y ahogo en un mar interior Bueno, esto que estamos viendo es un canal de YouTube llamado Backline Aquí en este canal se presentan diferentes personas Bandas, poetas, artistas La mayoría de ellos independientes para presentar su arte, su trabajo Y lógicamente son entrevistados Y por diferentes chicos que pertenecen a este canal Están acompañándonos aquí los creadores de Zona Backline Están Fernando, Ricardo y Mauricio con nosotros para practicar con ellos Y que nos digan exactamente de qué va este canal Backline ¿Cómo están chavos? Bienvenidos Gracias por la invitación Ahora sí estamos intercambiando Fernando, Ricardo y Mauricio Bienvenidos aquí a Sistema Informativo Y queremos saber, platíquenos Estamos intercambiando papeles Ahora nosotros los entrevistamos Vamos a entrevistar, exacto Sí, que es algo muy diferente, ¿no? A ver, ¿qué se siente? Sí, la verdad es todos los nervios, así como lo dicen las bandas Sí, exacto Sí, al principio nosotros, ¿por qué se ponen nerviosos? Pero ahora estamos de este lado y se impone, se impone Ya sabes de qué se trata, ¿no? Pero bueno, platíquenos, ¿cómo surge este canal? ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a ver ahí? Pues mira, el proyecto surge alrededor de, vamos, para tres años ya en YouTube Surge ahí saliendo de la universidad Somos comunicólogos, diseñadores gráficos Entonces, en esta búsqueda de trabajo, que a veces piden experiencia laboral y toda esta onda Decidimos hacerlo, todo lo que sabemos hacer de la escuela Lo decimos hacer a las redes sociales Perfecto, además, bueno, con las pocas propuestas que existen en televisión Que sabemos, sobre todo, para darle plataforma y espacio a estas personas que tienen seguramente Discos independientes, son presentaciones en lugares también muy poco conocidos En este canal les dan espacio ¿Cómo buscan a cada uno de los invitados y de los representantes? Al principio, en realidad, no teníamos invitados, ¿no? Tuvimos que buscar a bandas, literalmente amigas, que grabamos Tenemos un estudio ahí también, más estudio Y tuvimos que buscar ahí bandas Y después, después de tener a TextEx, tenemos que decir lo que fue el despegue TextEx, nos empezaron a buscar Hasta hoy día no ha habido una semana que no hemos tenido una sesión o dos Ni subir un video después de tres años Estamos muy contentos de que haya muchas bandas Y a la vez sentimientos encontrados de la falta de apoyo Porque es eso, ¿no? Al final de cuentas Sí, como te menciona, o sea, no hay espacios disponibles para ver este tipo de propuestas Y se nota, se nota que YouTube es la respuesta ahora Oye, pero a ver, ¿qué cosas vamos a ver ahí? ¿Entrevistas, música en vivo? ¿Qué les ponen a hacer? Pues lo que van a encontrar principalmente es música en vivo Totalmente en vivo, ¿no? O sea, no hay nada de plan bata Una dinámica que es lo que normalmente tratamos de hacer para que vean Que... ¿Cómo trabajamos, no? De que se divierta tanto el músico como nosotros Conozcan un poco de la intimidad del músico Y vean cómo son realmente ellos, ¿no? Su parte interna de ellos ¿Qué géneros vamos a encontrar ahí? Desde el rock, desde el pop Indie Troban Troban Prácticamente todo Todo el género que quiera estar Ahí estamos para aceptarlos Y en la parte de comedia que nos estaban comentando, Mauricio Bueno, además de hacer las sesiones, de hacer las entrevistas ¿A qué se refieren con la parte de comedia? ¿A hacer una especie de sketch tipo late night? ¿Algo así? ¿O a qué se refiere esa...? Les hacemos una... Puede ser como una broma a veces a la banda O los exponemos a su personalidad, ¿no? Porque muchas veces están nerviosos Entonces ya les haces la broma Y ellos como que ya se les atan un poco más Puedes hacerles esa broma o esa... Oye, pero no todos se agarran igual Porque cada tienda tiene un carácter diferente ¿Les ha pasado algún día una experiencia que no fue como muy buena onda? ¿Sí? Al final de cuentas pues no vamos a decir nombres, ¿no? Pero sí fue... Pero, ¡ay, mira, Mateo, la verdad! No, sí ha habido bandas que... Una en especial que sí nos dijo, este... ¿Qué onda con tu dinámica, no? Y como que no la agarró desde el tono de sarcasmo Como que tenía que agarrarla Entonces sí fue así como, pues una disculpa, ¿no? Al final de cuentas siempre es como... Es la posibilidad de que pase esto, ¿no? Estábamos muy nerviosos, por ejemplo, con Adel Juárez Con Juárez, perdón, con los text-texts Con Mon Laferte que hicimos que nos contara Anécdotas que tuvo aquí en México La hicimos decir groserías a Mon Laferte O sea, como no se ve y es una de las entrevistas Más vistas en todo el canal Oigan, bueno, Zona Blackline ¿Dónde los pueden localizar? Blackline, perdón ¿Dónde los pueden localizar? Van tanto bandas como gente que quiera conocer más de su canal Claro, ahí a través del correo Que es zonabackline.com Ahí les contestamos O a través del Facebook Ahí también mediante inbox Que es donde siempre estamos ahí El Facebook es facebook.com Diagonal Zona Blackline Y bueno, también estamos en Instagram Y el canal de YouTube, ¿no? Diagonal Zona Blackline Que ahí subimos programa cada jueves Y los viernes son musicales Perfecto Perfecto, chicos Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado Por compartir su canal Zona Blackline Para que no se lo pierdan Lo busquen en YouTube Ingresen Y además hagan sus propuestas Estén en contacto con ellos